Música Bueno, la idea es explicar por qué considero que Judeo si es P2B tan siquiera este juego, o bueno realmente dos, pero centrándonos más en este y bueno pues, primero que todo el juego hay dos recursos, el oro y las gemas las gemas es el recurso premio y es el único recurso con el que se consiguen las cartas no puedes conseguir cartas con oro o no puedes hacer un diacón solo en lo más mínimo ya se los mostraré entonces, empezando con la parte del oro o bueno, empecemos más bien con los diamantes, las gemas yo he conseguido una gran cantidad en dos semanas se puede decir ya subí de fase en la parte de GX a tope, ya no me dan más fases voy en fase 43 en esta parte de Judeo normal como lo ven aquí y pues, he conseguido pues la mayoría de gemas digamos que he podido en un mes de forma gratuita se puede decir si y a pesar de haber conseguido una gran cantidad o digamos de esas gemas gratuitas iniciales que son finitas que provienen de las fases y de subir los personajes que los he subido equilibradamente precisamente por eso y de jugar los eventos todos a tope pues he conseguido más o menos entre unas 20 y 25 mil gemas no sé muy bien porque estos tres últimos días no he hecho la cuenta cuántas gemas he ganado pero no es mucho como ven ya para este momento de fase de fase 43 me dan sólo 50 gemas por cada fase sólo cada 10 fases me dan un poco más que son 100 que yo recuerdo tal vez que yo sepa la fase máxima es fase 65 así que hagan cuentas de cuántas gemas podría llegar a ganar de aquí hasta esa fase 65 y digamos que como se hace más difícil pues se van a dar más cantidad de gemas y esa más cantidad de gemas no creo que pasen los 75 gemas por fase entonces hagan cuenta digamos que de fase 50 me comenzaran a dar de a 75 gemas hasta la 65 y pues la otra forma de conseguir las gemas son gracias a los personajes subiendolos de nivel que como ven pues hay ciertos niveles a los que dan gemas pero como les digo jugando más o menos estas tres semanas gracias a mi habilidad yo que he jugado ya varios juegos y sé muy rápido como avanzar y como empezar en un juego sin necesidad de ayuda y hacerlo en una de las mejores formas no la mejor forma pero casi la mejor pues solo van en promedio en nivel 20 la mayoría mas o menos ese es el promedio que tengo todos los personajes ya casi solo faltan 3 y en promedio están 12 contando incluso los que no tengo mas o menos en promedio van a nivel 20 entonces subir de hasta el ultimo nivel que es 45 los no se cuantas personas que hay pues cuesta bastante a pesar de que llevo ya un mes entonces esto lo digo con la idea inicial de que entiendan porque yo lo que he y darle peso a lo que he hecho porque porque soy una persona que ha subido de fase y no ha conseguido la mayor cantidad de gemas en el menor tiempo posible al punto que ustedes si les preguntan a gente que ya lleva mucho tiempo que es coques es decir ya tiene lo mas alto en la clasificatoria el mas alto rango ninguno de ellos creo que tienen tantas fases como yo casi nadie las tiene y los que la tienen va a decir es que me muere 3 meses, 6 meses, mucho tiempo es el caso si yo lo consegui en 3 semanas y no, pues bueno 3 semanas es el caso si puedo haber sido menos pero 3 semanas es lo que dore es decir trata de conseguir casi la mayor cantidad de gemas en un mes a ver cuanto se puede conseguir para despues si puede hacer este video y poder decir es frio o es peito se puede conseguir con mucho esfuerzo o definitivamente no se puede conseguir con 17 horas al dia todos los dias o definitivamente no de eso ahora si vamos a la tienda y les explicare les voy a explicar como se compra haciendo la parte de las gemas tanto para nuevo como para aviones que hay foca este video entonces pues los des de estructuras pues valen pocas gemas pero no son suficientes en lo mas mínimo para ser un des competitivo para subir de rango bien las cajas si te dan las cartas necesarias o todas las cartas necesarias para ser en DEC lo mas competitivo posible que puedas hacer cada mes sale una caja y bueno cada mes sale dos cajas realmente acá dice numero 1 estas fueron las dos primeras que salieron y asi cada mes salen dos cajas una de estas dos cajas es la grande y la otra es la pequeña la grande cuesta diez mil y trae doscientos sobres diez mil gemas osea yo ya llegue al máximo al tope y lo creería bueno llegue al tope entonces esto me debería alcanzar para muchísimo sabes llegue al tope lo que se puede ver aquí uno creería eso pero es un engano realmente no alcanza para nada como les digo solo una caja grande vale diez mil gemas una pequeña vale cuatro mil gemas y trae ochenta sobres que van a estar en la misma cantidad cartas por sobre que son tres cartas por sobre y bueno yéndonos por ejemplo a una de las ultimas cajas para poder explicar mejor sobre todo porque son de las feas bueno me queda mas facil explicarlo asi que el resto de copias que consiguen no te sirven casi que para nada las cartas raras te dan seis copias máximo el problema es que lo mismo solo puedo tener tres porque hago con el resto las cartas super raras tienen dos copias si necesito tres copias que va a tocar hacer puesto que comprar otra vez la caja es decir aquí compro los doscientos, si compro estos doscientos sobres o mas bien estos doscientos en esta caja que tiene doscientos sobres trae toda esta cantidad de cartas si quiero tres de esta carta porque apenas hay dos ahí está el número dos pues voy a tener que comprar la caja y luego darle acá reiniciar y que me de otra caja por decirlo asi pedir otra caja de doscientos sobres y comprar hasta que no salga la tercera copia y si quieres una carta super rara que solo tiene una copia pues vas a tener que comprar tres cajas entonces que es lo que toca hacer tu vienes sabes que una caja vale diez mil gemas comprarla completa pero digamos otra cosa es que las cajas tienen varios decks las estructuras dentro de ellas entonces eso complica mas las cosas porque si yo necesito digamos un deck despatching silencioso pues las cartas de otra de otros decks de estructuras no me sirven para este deck entonces vas a tener como una mezcolanza de cartas pues hasta que me salga las que sean necesarias pues vas a seguir comprando y recomprando la caja entonces que lo que pasa vengo aquí quiero comprar digamos el de despatching silencioso necesito esta carta tres veces por ejemplo y digo y digo bueno pues compro compro sobres que cada uno vale 50 compro compro hasta que me salga un despatching silencioso reinicio la caja porque no esperas tener mas de comprar resto con esto en basura que no necesito o no es tan esencial y son mas fáciles de salir entonces compro bueno yo reinicio la caja apenas me salga el primer despatching silencioso compro 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 hasta que me salga el segundo despatching silencioso reinicio la caja y asi compro compro hasta que me salga el tercero asi que tuve que comprar tres veces la caja que cuanto en promedio se puede gastar por caja no se todo depende de la suerte pero pongamos que en promedio te gastes el 50% de la caja osea te has de comprar el 50% de la caja para conseguir las cartas que necesitas para tu de que estructura si significa que una caja te costo como compraste la mitad la mitad de toda la caja y toda la caja ahora hay 10 mil gemas la mitad de la caja serian 5 mil gemas y como la comprastes tres veces pues en promedio te gastaste 15 mil gemas bueno pues yo ya no tengo 15 mil pues si las tengo pero ya superando este valor para que vea lo mentiroso que lo engañoso que es y eso solo para un deck de estructura ahora bien lo que sucede para completar es que cada mes sale una caja como les digo y las cajas nuevas reemplacen a las cajas viejas en otras palabras hay cartas injustas o hay deaths demasiado fuertes así es no hay de otras que son demasiado fuertes y no se trate que no es que si te esfuerzas con otro deck puedes ganar no eso no funciona así porque las cartas no tienen coste ni de mana como tienen otros juegos que eso eh nivela el coste y el poder de las cartas aquí no hay eso si por eso sucede eso entonces los desnudos desplazan a los des viejos por el hecho que la forma de Konami de equilibrar el juego como tal es bien digamos este este por ejemplo digamos que estuviera OP si esta muy fuerte como hace Konami para eh balancearlo pues sale saca otro deck aún más OP para que la gente deje de usar este y use este y este más OP contrarresta a la anterior y este contrarresta a la anterior y así este contrarresta a la anterior no exactamente a la anterior pero puede que este contrarresta a estos dos este contrarresta a estos dos o solo a este este a este lo contrarresta de nuevo en fin si cada vez que los nuevos siempre termina contrarrestando los viejos al final la gente solo compra los se puede decir de las cuatro eh de las cuatro cajas primeros de ahí salen todos los decks todos los decks competitivos prácticamente de los que puedes decir puedes llegar eh a un nivel de juego alto si eh no es suficiente llegar a corte para decir que es un nivel alto de juego pero si quieres hacerte los mejores después vas a tener que sacarlos de ahí de las cuatro cajas eso que significa que si yo soy un amante digamos de los dragones no es que solo tenga que comprar cajas de los dragones si no tienes que comprar las últimas cajas sean o no de dragones si quieres hacerte un buen bueno ya así entonces obligatoriamente cada mes o cada dos meses vas a tener que invertir otras en lo que tengas que invertir para poder hacerte tu desestructura entonces ese es otro problema cual es el otro problema a medida que van sacando cajas esto ya es por naturaleza el juego siempre ha sido así no es algo malo siempre ha sido así es la naturaleza el juego como cada vez las cartas se van volviendo más complejas la estrategia pues si las cartas se van volviendo más complejas las estructuras se van volviendo más dependientes antes digamos que al inicio de union no se es de este pero en general eh tal vez con cartas normales podrías hacerte el deck estructura a ver acá pasando el tiempo pues ya no pueden ir con cartas raras ahorita estamos ya en cartas super raras que en estas tres copias de esas cartas y al final van a terminar siendo bueno no creo que muchas raras porque no caben pero bueno si porque si hay 6 cartas podrían pasar varias de estas cartas para poco buen mire solo hay dos filas de super raras muchas de raras y muchas de normales al final todas estas cartas van a comenzar a convertir en ultra raras o sea van a comenzar a aumentar la rareza y por tanto van a comenzar a disminuir la cantidad porque entre las raras pues menos hay una super rara solo tiene una una super rara dos una rara seis copias sí y como cada vez las estructuras son mas dependientes unas de otras pues no son fácilmente reemplazables tu no puedes reemplazar espadachín silencioso nivel 5 por otra cosa o es el espadachín silencioso nivel 5 o es el espadachín silencioso nivel 5 no hay otra carta que reemplace su bloquearse en el deck a diferencia tal vez de un deck samurai silencioso nivel 5 puede reemplazar tal vez un samurai por otro si no necesita exactamente un samurai en específico y puede hallarlo mas o menos bien si pero a medida que como les digo esta que es una de las ultimas cajas a medida que va avanzando el juego la naturaleza es esa que cada vez las energias van a ser específicas así que no te sirve cualquier carta y no la vas a poder reemplazar y la rareza va a aumentar y por ende va a haber menos copias de esa carta en la caja y por ende te vas a ver obligado a comprar cada vez mas cajas para conseguir las copias que necesitas y esto digamos en la caja del espadachín silencioso o en el deck del espadachín silencioso que pasaría si ya no necesitas unas y noventa cartas ultra raras no va a pasar pero tal vez bueno digamos no se tres cartas super raras eso si ya pasa cinco cartas super raras no se podríamos llegar a ese punto fácilmente en unas pocas semanas porque es así podrían o no 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 lo estoy asegurando entonces pues ya ya no es suficiente con esperar que te salga el espadachín silencioso sino que ahora también tienes que esperar que te salga la otra carta super rara y la otra carta super rara y las demás cartas super raras hasta que para reiniciar la caja eso significa que vas a tener que gastar más sedes ya tal vez ya no es suficiente con comprar la mitad de la caja en promedio sino con comprar el setenta y cinco o noventa por ciento de la caja en promedio así que va a comenzar a aumentar el costo en conclusión es eso va a aumentar el costo cada vez más cada vez más va a ser más costoso armar un DED y estás obligado a hacerlo si quieres tener los mejores DED para poder competir porque con el DED nosotros pues no vas a poder tal vez si llegar a COC pero bueno pues no se trata de llegar a COC para ganar el gel así ya entonces con eso ya entienden como como funciona un poco la tienda y hacia que dirección va y que se puede esperar en el futuro cual es la otra cosa no se puede conseguir como le dije ahora si pues de las misiones de fase pues conseguir de los personajes también de los personajes consigues dos mil ochocientos cuarenta gemas no se cuantos personajes hay yo tengo para desbloquear 26 personajes y digamos aumentemos de 31 personajes osea 5 personajes mas por las personas que van a salir por eventos que solo se pueden considerar de los cuales yo ya tengo uno por ahora si porque apenas llevo un mes digamos que son realmente 31 personajes de 2840 por 31 personajes puede dar 88000 gemas bueno una gran cantidad de gemas pero el costo de conseguir gemas es alto para bien algo que se me olvide la gem y lo voy a decir otra vez de una vez es es posible que todas las cartas que necesitas para jugar a un nivel competitivo con uno de los decks nuevos no se encuentren en la caja todas es decir a veces te vas a tener que ir obligado a no solo comprar las cartas muchas raras enterradas de aquí o de mayor rareza de la caja sino también alguna que otra de otros decks es decir tal vez en el futuro seguramente vas a necesitar comprar cartas de otras cajas esto es para armarte un deck de estructura de una sola clase vas a tener que no solo gastar en esta caja sino gastar en otras eso es ojo para que lo tengan en cuenta no puedo calcular cuanto pero eso va a aumentar también los gozos porque porque en estas cajas pues hay cartas sobre todo mágicas y trampas que sirven y esas cartas se repiten en muchos decks ya esta y falta que esas sean super raras entonces como les digo por personajes puedo conseguir 88 mil gemas subiendolos todos a nivel 45 cosa que es muy dificil yo apenas pude subirlos a nivel 20 en promedio en un mes y la razon por la que es dificil porque no hay personales de estos y bueno aunque puedo hacer batallas por gastandome las llaves que tengo que he conseguido muchas no es suficiente tal vez suba un nivel mas tal vez y ya osea no alcance para subir a esos 31 personales un nivel mas seguramente ni siquiera eso osea no hay de donde sacar no puedo subir mas porque el juego porque el juego me limita la cantidad de batallas que puedo tener y pues el pdf demora mucho pero bueno si es otra forma pero demora mucho casos que va a ser bastante dificil llevarlos hasta ese nivel y es una cantidad y es una cantidad de dinero que aunque es considerable osea son 88 mil gemas es limitada una vez subes de fase y subes personales hasta ahi llego ya no hay de donde sacar mas gemas y pues y pues ahi te quedas entonces vamos por ahora 88 mil por personal por fase digamos que en promedio me haya ganado 50 50 50 gemas por fase son 65 fases en un en lluvia normal y 30 fases en lluvia gx por ahora es lo que hay y eso me dan 4750 gemas solo por subir de fase muy poquitas entonces digamos quedamos 88 mil 500 gemas sumandolo de fase y personas y es la cantidad limitada de gemas que tienes que te servirá si pero la cantidad de de gemas que dan al inicio al empezar no aumenta con la misma cantidad con la que cuesta empezar es decir alguien que empezó apenas inició en el juego mas o menos hace un año pues solo había una caja le daban una cantidad también considerable de gemas y eso les alcanzaba para mucho en ese entonces el juego se consideró free to play pero ahora que ya lleva un año ya sacaba 12 cajas vas a tener que gastar en varias de esas porque vas a necesitar varias cartas de esas cajas anteriores mas antes de nuevas pues pues bueno son 88 mil pero que tal alcanzar para cual entonces cada vez el costo es mayor comparado con la ganancia de las gemas iniciales que te dan que se puede decir que estas gemas limitadas son las gemas iniciales que te dan para empezar entonces cada vez para los nuevos va a ser mas menos free to play realmente mas pay to win porque pues 50 son 12 números significa que hay 24 cajas y que esas cajas cuestan consumando la pequeña con la grande osea en promedio costarían 7000 gemas y que es 88 mil para 24 cajas que cuestan en promedio 7000 gemas no es nada si lo entiendo si lo entiendo porque no te van a alcanzar para comprar lo suficiente osea tal vez te alcance para el primero el segundo deck el cuarto quinto osea tal vez te alcance para 4 meses y ahi y ahi ya se acabo tu ehh free to play por decirlo asi tu tiempo en free to play para los que van a empezar entonces despues pues les va a costar mas y ya tal vez las cantidad de gemas que van a ser mas tal vez digamos 100 mil gemas por su personaje y fase pues tal vez les alcance un mes solamente para el primer deck porque va a tener que comprar muchísimas cosas de las cajas anteriores si y ademas los primeros que empezaron pues dio la ventaja y que por eventos que los eventos se hacen mas o menos semanalmente pues considero gemas los que comienzan despues pues ya se perdieron esas gemas de esos eventos y que si son considerables y por eso les va a costar muchísimo mas osea va a ser mas osea por lo mismo y les va a durar poco tal vez para solo el primer deck o para el medio la primera mitad del deck y hasta ahí llego porque no hay mas no te dan suficientes gemas aunque la gente dice que si cada vez dan gemas por todo pues si pues si pero la realidad es eso que casi es mas pay to win aunque aumente la cantidad porque tambien aumenta la cantidad de cosas que necesitas comprar para ser un deck competitivo porque las cartas aumentan de rareza y porque necesitas ya comienzas a necesitar ya cartas de otras de mas cajas ya no solo de una sola si una otra cosa en los eventos pues en el evento pasado que ya es una forma ilimitada si a las limitadas quedamos con una conclusión que son 88.500 gemas que no te alcanzan para mucho para muchos meses ahora yendo a las ilimitadas que son los eventos mas o menos en un evento puedes obtener unas 250 gemas 500 gemas no recuerdo muy bien porque hice el evento ayer osea no recuerdo el numero exacto aquí pensando pero si son como digamos que sean 500 no es que no son 500 sino mas mil junto a muy poco en este evento pues dan mas pero es que como no lo he jugado porque empezó ni idea pero así son las recompensas que hice que lo voy a mostrar a ver si es que donde sale pues mira te dan 80 gemas digo 110 gemas más más 55 gemas de esto es la recompensa diaria que se puede cambiar a cada día así que digamos que se mantuviera si la cantidad de gemas diarias esto significa 55 por 7 gemas más las las 110 gemas que dan por recompensa acumulativa en una semana este evento no estaría dando lo que dura este evento 495 gemas digamos 500 gemas es un buen evento hay un evento muchísimo peor están muchísima menor cantidad de gemas pero bueno entonces por evento ya hacemos semanalmente te dan 500 gemas por 4 serian 2000 gemas si lo que lo que es que serian la otra forma es por clasificatoria y aquí te dan nunca te dan gemas por luchar generalmente se puede decir que no, lo normal es que no ya les explico eso ahorita luego bueno por victorias, por cantidad de victorias te dan una cantidad de gemas aquí dan 50 100, 200 300 se mas hay aquí por victorias entonces vamos juntando las temporadas duran un mes entonces digamos 2000 por eventos y acá otras 300 2300 al mes por ahora por subir de rango que también te dan lo voy a hacer 1 lo conseguí con un D0 gemas osea me ayudó incluso bien en las clasificatorias para hacer un D0 gemas y aquí se consigue mas o menos unas 550 gemas si no realmente es el valor del sal entonces pongamos 550 gemas que serian 2850 gemas al mes al mes es la cantidad de gemas ilimitada que puedes conseguir no es mucho y aquí la otra parte de los eventos pues te va a durar unos cuantos meses osea la D0 de las misiones de fases y la de las personas te va a durar unos cuantos meses cuando se te acabe pues no hay nada que hacer pero es que entre mas demor en el entrar o digamos que la gente envía toda esa facilidad gracias a los eventos que como ves pues dan una cantidad considerable 2.000 gemas al mes han pasado 12 meses así que son 24.000 gemas que han obtenido de ventaja comparado con los nuevos los que empiezan ya este mes o los siguientes pero pues han salido 12 cajas o bueno 11 cajas porque ya debe empezar con la primera entonces han salido 11 cajas nuevas que valen mucho mas que 24.000 gemas por ejemplo en esas 11 meses que salen esas 11 nuevas cajas si y cual es la otra forma que queda pues la otra forma es gracias al oro que lo ven acá cambia cartas y el te da algunas cartas mas o menos aquí están al 5% las cartas por no decir menos ahí se las estoy mostrando eso es todo lo que hay aquí en esta parte estas estas las van cambiando como de super rara solo habían 2 cartas ni el que te toque la que necesitas seguramente las cartas de las primeras cajas no van a estar este es el soldado de brillo negro si es de las primeras cajas osea de las cajas muy viejas nadie juega con soldado de brillo negro ni un deck competitivo acá cartas ultra ras como eso hay 2 filas también bueno otro soldado de brillo negro ningunas pertenecen como a decks es que bueno esta si podría mas o no es un deck no hay mas o bueno no no pero si mas es como el deck de todas estas cartas esta seria la única carta ultra rara que veo que si vale la pena o que si he visto digamos en clasificatoria aunque no llega tal vez no te sirva para llegar abajo si seguramente te servirá para llegar abajo a ti este deck el deck el deck del deck negro de marromos que salió también de una caja vieja eso es para que vean la mala calidad de las cartas que salen aqui de las cintas raras y bueno estas son las cartas que hay acá ya termine eso es todo sin duda hay menos del 5% de las cartas yo creo que hasta un 1% de las cartas hay acá creo que hay mas cartas en la caja cada vez que hay aquí en este cambio a cartas o tal vez la misma cantidad no entiendo que si es como un 1% de las cartas que hay acá así que con oro no puedes conseguir prácticamente nada ellos no es que estas rotando 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 para que algún día puedas conseguir tus cartas super raras no lo que hacen es rotar son deck muy viejos porque quieren que compres deck aquí así que los globos no los van a poner acá en el cambio a cartas no te va a facilitar en la vida en ese sentido asi que poco utilice esta herramienta como para que la gente diga ah bueno pero puedo conseguir cartas en el cambio a cartas entonces no me tengo que ocupar tanto por la serie voy a tener que recuperar la caja solo para conseguir una carta ultra rara o rara o las que me falta es poco hacer cambia cartas la verdad es que esta es la realidad va a ser muy dificuosa en la serie es casi imposible paso por conseguir tal vez una que otra para otras cosas pero las ultra raras que son las que te vuelven a obligar a comprar la caja o las raras no aquí posiblemente no las vas a conseguir nunca no para los nuevos que son los competitivos entonces por eso o no no puedo considerar free to play tal vez al inicio se llevan 88 mil gemas por ejemplo no se digamos 50 mil gemas y solo había dos cajas que costaban 14 mil gemas es lo que cuesta comprarlas completas y solo tienes que comprarlas una vez porque 14 mil pues porque la pequeña cuesta 4 mil la grande cuesta 10 mil entonces en total sería 14 mil ya serán las dos que prime cajas que existían cuando salió el juego y si te dan 50 mil gemas al inicial por ejemplo no se porque yo los tuve pero digamos que fuera así hasta la pena estas dos cajas pues pues si estas 50 mil gemas tengo demasiadas gemas que hago en todo eso si seguramente pues dije pues la gente pensó que no realmente era free to play pues así como lo mostró mucha gente vino y mucha gente se engomó y ya no quiere dejar el juego pues porque no quiere incluso algunas personas que han inicio querían jugar free pues terminaron pagando porque pues no quieren perder su esfuerzo y demás o porque se aburrieron etcétera por la razón que sea el caso es que muchas personas free comenzaron a pagar y pues Konami esta consiguiendo lo que quiere mas o menos cada vez la gente digamos que los engomó lo suficiente no les comienza a sacar dinero y luego la gente se comienza a aburrir a cansar y se va y el juego cierra quien sabe si esto sucede en este juego quien sabe que tan mal lo haga y que tan rápido sucede otra cosa es que por el formato simplificado que tiene este juego el juego no tiene la gran estrategia que tendrá vivido así que se vuelve un juego horriblemente tonto de estrategia de cartas es el peor juego de cartas que yo hice en cuanto a estrategia es el mas aburrido de jugar las partidas me pueden preguntar a cualquiera que haya jugado lo suficiente y se aburri es que es una aburrida las batallas acá no hay batallas super emocionantes las batallas acá emocionantes son las que duran mas turnos de lo normal normalmente una batalla dura dos a tres rondas osea que ya hayan cada ronda es el turno en el mio y el juego turno en el mio esa es una ronda dura mas once entre dos a tres rondas que lo que hace por ahora como esta meta es invocar de forma especial muchos bichos atacar y ya los ultimos des se basan en eso tan siquiera hay otros que tambien son competitivos que no son tan asi pero si es bajar bichos poderoso y muy rapido atacar directamente y como hay solo 4000 puntos de vida pues por eso las batallas son muy auguras que estrategia hay en eso que estrategia hay en venir que me salga la mano si osea tengo la mano hago lo que tengo que hacer para bajar los bichos que bajo ataco o destruido que tenga limpio primero el campo ataco fin del juego y asi repetir eso todas las partidas pero con cartas de distintos nombres a medida que hayas actualizando o mejorando o comprando otros de esta estructura no hay bien que estrategia es eso si es un juego aburridisimo aburridisimo ustedes pueden ver en youtube pueden buscar otras partidas de lo que sea de dubio osea hay gente muy pro y van a ver que son aburridisimos pueden ver torneos etc entonces tanto esfuerzo para que si deberia ser un juego donde yo jugando clasificatorios mejorara mi nivel de habilidad que la parte de las clasificatorias esta bien hecho si se puede si son justas si son bueno si digamos que son equilibras en cierto punto lo suficiente lo suficiente pero lastimosamente las partidas que se juegan no se disfrutan carecen demasiada estrategia no tiene prácticamente ninguna la estrategia prácticamente viene a ser armar el deck y ya pero jugarlo no no solo tiene estrategia prácticamente tienen mas estrategia incluso los personajes de la EA y no es broma realmente es asi tienen mas estrategia los desprestados de la escuela que el resto de años competitivos es asi porque pues porque ellos son mas debiles y no te matan terreno es por eso y porque la formula que Konami ha ido equilibrando lo coloca lo equilibra no para hacerlo cada vez mas reñido y que las partidas se disfruten mas sino para hacerlo mas EPs y mas rucheros y mas que se termine ganar incluso en el segundo turno osea va tu turno eres el primero que empieces no puedes atacar al rival si puede atacar y te gana en ese turno y esta hay partidas asi y ahi en ese paso es que cada vez ya no son partidas mas rellidas donde se adite mas estrategia puede ser al rival y sean mas complejas y al revés son cada vez mas simples que duran menos que son mas aburridas asi que no se disfrutan incluso la gente mucha gente puede ver en los chats etc que tiene muchas razones por las que se molestan me molestan muchas cosas de aqui de lo de que se juegan a veces competitivamente porque por esa forma en la que Konami no se equilibra entonces en resumen el juego no se disfruta no es divertido puedes jugarlo pero te hace aburrir asi asi el formato sea simple y fácil de aprender los otros tambien hay formatos son simples y fáciles de aprender pero en este se ha perdido tanto la estrategia que ya no es divertido entonces pierdes en vez de perder tiempo jugando clase victoria ganar el dinero que acepta para producir las cartas y la experiencia y en el juego como jugador lo que haces es te la pasas 3 semanas sacando gemas la ultima semana vas a rankear creas tu edge y ya te se vea como farmear te la pasas mas tiempo cosiendo gemas que jugando en pvp si quieres jugar bien y rápido porque puedes perder el tiempo puedes quedarte en pvp si quieres piquejarte después de que no tienes gemas como la mayoria hace entonces ese es fortarse tanto matando cosas que no tienen que ver con jugar competitivamente osea hacer pvp que son cosas tontas del ser hasta gente de aqui muy sencilla y perder mucho tiempo solo para conseguir las cartas te lo hace aun mas tedioso para que despues vayas al pvp por fin llegues tal vez a cop pero aun asi pues sigue siendo aburrido no seas fruto perdiste tu tiempo posiblemente o lo perderas o lo perderas entonces al final es un terrible juego porque que sentido tiene jugar asi que se vuelvas como un trabajo y no un juego y hay formas y hay formas de las que Konami puede arreglar esto y lo ha querido Konami en vez de ponerme esas horrorosa cantidad de copias porque mas bien no coge una caja y la divide por estructuras una caja para los que quieren hacerse la estructura del guerrero silencioso lo pongo el de ejemplo porque es el que mostrar si para que no se confunda si para que no se confunda otra caja el de que el de los shit samurai si asi no 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 tengo que estar comprando cosas que no quiero y que las copias de todas las cartas sean tres copias de todas las cartas incluyendo las mas raras ¿porque? porque es que raras de magos silenciosos solo hay una ultra raras que digo raras no se y no las voy a contar pero posiblemente tal vez dos tres no se no se no las voy a contar y asi raras caes van a haber mas entonces si van a seguir siendo las ultra raras mas dificiles de conseguir porque no se cuantas horas que haria la caja pues solo hay tres copias de esta caja de este despach si entonces siempre estan buscando como la forma de hacerte desperdiciar el dinero las gemas ni cosas que no quieres ni cosas de lo que no quieras realmente estan asi tratando de te engañar de que el juego es free to play con esa gran cantidad de gemas que supuestamente dan pero como te digo realmente para lo que cuesta empezar cada vez es menos el costo es mayor osea cada vez tienes que comprar mas y lo poco que te ha dado al inicio se vuelve aun mas poco y para completar es mucho esfuerzo y el juego no se disfruta y para completar es mucho esfuerzo y el juego no se disfruta como mucha gente lo ha manifestado como mucha gente lo ha manifestado precisamente por esa formula que equilibran el juego y mantienen el juego y por la estrategia tan simplona que cada vez es mas ruchera y de menos estrategia y menos entretenida es mas aburrido por eso por eso posiblemente se lo cambian que seguramente no lo van a hacer pues el juego la gente se va a aburrir y lo va a dejar hay algo que quiero decir tambien y eso no es la primera vez que con la mía hace un juego con el video online y lo ha hecho varias veces y creo que todos ellos absolutamente todos han sido de pagos y absolutamente todos los han cerrado y los han cerrado porque Konami a pesar de que es de pago osea 100% Pay2B la gente le esta pagando a Konami para que den buenos servicios pues el juego terminó mal porque Konami dio mal servicio así tal cual hizo un terrible juego lo hizo un juego asqueroso si entonces incluso osea es raro no que esos juegos quedan de pago Konami se los haya tirado si le estan pagando para ese juego me entiendo y ha hecho muchos varios yo creo que como 1 o 5 juegos online y todos han fracasado ustedes creen que este juego hace el distinto practicamente se puede decir que la politica economia es viene sin rumas a la gente en este caso en este juego el video de un link vamos a decir que es free to play vamos a hacer parecer que es free to play pero realmente no es free to play lo vamos a poner en iOS para que mucha gente que tenga celular y tenga poco tiempo pues pueda jugarlo y vamos a hacer lo que siempre hacemos nos tiramos el juego bueno le sacamos dinero a la gente nos tiramos el juego lo ahorramos y vamos a hacer otro es posiblemente el destino de este juego y si con damia quisiera hacer un buen juego yo de Yu-Gi-Online lo pudiera haber hecho desde hace mucho tiempo no son juegos como diga es que están muy desactualizados porque tenían cartas nuevas etc. o algo por el estilo o porque si en ese entonces no existían las herramientas necesitamos actualizar la interfaz lo que se y ya cosas muy difíciles de meter en el formato tal vez de programación que tenían en ese entonces y decían pues crear un nuevo juego actualizado para que durara mucho tiempo o varios años con paso tal vez algunos si han jugado League of Legends que reformaron el nuevo o sea reformaron el mapa o sea el mapa fue como la reforma mas grande reformaron tambien al cliente si no no es esa clase de reformas que economías es todo lo contrario nos tiramos el juego o sea le robamos el dinero a la gente le robamos el juego y como la gente es ignorante y no sabe que hemos hecho juegos antes no los hemos tirado tambien pues la seguimos engañando y la gente sigue fallendo dudo mucho que alguna vez con algo hayas el juego el video bien yo crearia que realmente por haber sido este juego el primero online que es free to play realmente osea supuestamente aparentemente pues pues uno diria que esta vez va a cambiar pero realmente no ocurre eso es como una excusa que realmente enmascara la realidad que es que es un juego totalmente pay to win porque por mucho esfuerzo que le meto no puedes conseguir suficiente como para ser un día competitivo y a medida que va pasando el tiempo cada vez necesitas mas y cada vez esta andando menos entonces cada vez se va volviendo peor y cada vez se explota menos entonces para que tengan eso en cuenta por eso por eso yo tome la decisión pues lo jugo precisamente para eso para ver por mis propios realmente esto que es pero tengan en cuenta eso en la historia con alguien ha hecho muchos juegos online todos se los ha tirado y todos ellos eran de pago o todos al final se volvieron de pago o todos al final se volvieron de pago y aun asi aunque había gente que jugaba, quería, amaba el juego pues se los tiraron y a este video que sea diferente y luego que alguna vez vaya a hacer otra cosa distinta con Amico en mi video en cuanto a los juegos online ahora bien que alternativas doy a esto porque para los que realmente siguen dejar este juego porque realmente saben que es pay to win y que no se disfruta sobretodo por eso que si fuera pay to win tu pagaras y obtuvieras un buen producto pues listo blizzard muchos la mayoria de esos juegos son de pago pero son muy buenos juegos ya esta es asi pero Konami no Konami te cobra mucho porque es muy caro realmente compras todas las cartas apunta dinero real bastante caro y en el caso es que siempre ha sido caro después del video o las cartas tan siquiera y el producto no va a estar a la altura lo mas bien no hay juegos otros juegos de cartas que si son free to play son mucho mas divertidos que esos los juegos ejemplos de eso esta uno que se llama Spielweaver que lo tengo aqui aun incluso lo tenia aqui Spielweaver que es parecido es parecido muy parecido al video mas o menos parecido tiene el formato hay muchos juegos que gasta recursos a las cartas y eso ayuda a equilibrar el juego es un juego hecho por jugadores para jugadores sino por una empresa que quiere dinero para gente que tiene que cae en la trampa y gastarles darles su dinero como Konami lo esta haciendo con los juegos de Yu-Gi-In-Line y por esas razones que este juego lo han estado haciendo muy bien ya lleva muchos ya lleva tiempo este juego no tanto pero porque es reciente es como tal vez unos dos años no me acuerdo ya hace cuanto lo sacaron pero si lo han estado haciendo bien si pasa algo malo una carta esta rota que lo que hace pues la la modifican Konami nunca va a hacer eso porque pues tiene un juego de carta real y no puede modificar la carta osea la carta que salio con el foto que salio ya esta otra con este errores de impresion pero la carta como tal no la van a modificar no la van a bajar las estrellas el ataque como salio salio y asi quedo en este juego este juego como les digo desde como el primer mes que ven que las cartas algunas están como funcionando un poco mal comienzan ya a retocarnos a hacer los ajustes entonces si la empresa a pesar de que es pequeño se esfuerza por dar por equilibrar mantener equilibrado el juego no el juego no requiere muchos recursos no se si se puede jugar en celular no he mirado porque yo no juego en celular ehh la estrategia si es mas compleja que yo veo se puede decir que es de los juegos es el juego de cartas de toros que yo he jugado he jugado he jugado pero eso es todo bueno muchísimos muchos tanto conocidos como desconocidos juegos de cartas todos los que salen de Steam realmente osea literalmente no puedo hacer esa tarea de ver todos los juegos de Steam que me sirvan y todos los que he probado y a los que me sirven este como cupidor tampoco es que sea tan malo y los juegos de cartas no se requieran generalmente muchos recursos este ha sido el mejor tiene la mejor estrategia osea el campo tiene las mejores estrategias en cuanto a la parte free to play es muy sencilla porque es puedes dedicarte mas o menos si quieres no se diga así pero mas o menos las misiones diarias que son como dos horas al día y con eso casi que te das para conseguir todas las cartas si no pues pues cuando tengas tiempo juegas el pvp o contra la ida y consigues el recurso con el que se compra las cartas osea no tienes pierde si tienes a veces mucho poco tiempo todos los días pues puedes jugarlo si tienes mucho tiempo pero de vez en cuando puedes jugarlo en general en el juego no es muy difícil conseguir las cartas para nada es muy sencillo creo que también es de los en ese sentido es como los mejores también y también hay un torneo que se hace cada semana que aunque no es equilibrado porque cualquiera puede entrar también cualquiera puede ganar el premio y sirve sobre todo como entrenamiento como para entender como la gente que juega mas esta jugando que como que cartas lleva como juega o sea como por la experiencia a pesar de que no te llevas el premio si era el bueno pues te llevas el premio aun siendo nuevo y he visto gente hacerlo osea gente con el que solo se compra en el de la tienda en el de la estructura por decirlo asi y con eso llegan de primero gente muy pro porque es que tiene una tiene algunas mecánicas un poco complicadas uno simplemente uno no lo ve pero cuando uno ve que la gente los usa uno dice no puedo no se jugar como ellos realmente no se saca de provecho esa cosa también hay habilidades los celos pero en general el juego está equilibrado no hay ese problema de mala mano como dice la gente que hay en Yu-Gi-Oh que es mas por cuestiones de reglas que apenas tienes eh 4 robas 4 cartas en la mano es una pequeña cantidad y eso da mucho peso a pocas cartas y si es mala mano pues mucho peso a esa mala mano por eso se siente asi pero en este juego no pasa eso este juego tiene como una serie de cosas que no voy a explicar porque no la idea no se explicará ese juego ahorita pero que si que evitan que tengas una mala mano yo nunca tenía una mala mano se puede decir en Yu-Gi-Oh y mucho menos en este juego entonces es más divertido a veces pero es una vez cada 100 partidas o una cosa asi en este juego muchísimos menos del juego se Es más divertido, las partidas también son cortas, son de 5 minutos, ahora en partidas que si me he gastado bastante, pero muy rara vez como una cada vez, una de 20 partidas más o menos que me habría gastado media hora porque era difícil la estrategia de este juego para que a veces se salaran un poco las partidas, también que hay un deck defensivo para completar, que es el mejor para completar, de la IA obviamente, o sea los que usan la IA, porque de momento está jugando contra la IA, y me hizo que la IA, la IA que no es tan sencilla, también se puede jugar de forma sencilla, pero la IA difícil es cosa, va a ser un poco peligroso, me hizo una partida de 30 minutos, y me lo ha hecho varias veces, la recuerdo muy bien, la recuerdo con un poco de cariño. Y bueno, ese es uno de los juegos que recomiendo, es free, es estratégico, es simple, realmente es más simple que un guardiúmilo, ya cualquier gente lo puede jugar, es, bueno ya no se que lo que dije antes, pero si es el mejor juego de cartas, no requiere mucho tiempo, y si tienes tiempo también puedes jugarlo, consideras jugar más rápido, pero con dedicarle poco tiempo puedes perfectamente. El otro juego que les recomiendo sería Faeria, que es el mejor juego de cartas que he visto, pero ahí las cartas se mueven así como en el ajedrez, que las fichas de ajedrez fueran cartas, y como en el ajedrez tu mueves las fichas, no simplemente se quedan ahí quietas y tu les ordenas, no, ahí si se mueven las fichas. Uno creería que estratégicamente sería más complejo, pero no estratégicamente es inferior a Spielweaver, inferior a Duneo, inferior a muchos juegos, porque es, como es Hearthstone, hay mucho intercambio nada más, y ya están nuevas estrategias complejas, y abejeces, aunque en ese juego, hay muchos efectos variados, así como en Lugua que hay cartas que hacen locuras raras, así que cambian el nombre, que descartan la mano, que te cambian el atributo de todo el deck, que es lo que usan, y mil cosas hay en Yu-Gi-Oh, que eso es por lo que me gusta tanto, de la novela online, del online, se lo tiran siempre, pues en ese juego también hay muchos efectos, en Faerie, variedad, sería el segundo juego de cartas donde yo he visto más efectos variados, pero que a veces una carta, por ejemplo el 3 de mana, el 3 de vida, el 3 de atributo, el 3 de ataque, y cuesta 3 de mana, pues de repente termina teniendo 50 de vida, 50 de ataque, y gasta 3 de mana, a veces por cosas, porque las condiciones se dan, porque como es un juego así de tablero, como el ajedrez Duneo puede mover las fichas, a veces por ciertas condiciones, algunas cartas van a ser más sorpresas que otras, y eso ya depende de las condiciones, por eso es difícil de equilibrar, porque bueno, no como evita que esas condiciones sucedan, no se puede, y cuando suceden, pues suceden, y cuando suceden a veces, son demasiado, pues a veces, al fin que tu puedas gastar todo ese con esa única carta, y el rival te ganó solo con una carta, eso pasa a veces, y cada vez pasa más frecuentemente, porque cada vez hay más cartas que amplíe para eso, tal vez una de cada 10 partidas, una cada vez de 20 partidas, te pasa eso, y fue por eso que lo dije, esa cosa no me gusta, que alguien te gane solo porque, por nada, porque no fue ni siquiera su estrategia ni nada, ni que él haya pensado, no, es que pueda poner esta carta porque se va a dar esta condición, la mayoría de veces esa persona va a perder las partidas, pero va a haber una vez que gane, y cuando gana, la gane en una forma increíblemente derrota, pero no está tan mal, eso es lo que me gusta, lo deje porque pues tengo otro juego que es mucho mejor, que ya lo digo, es espirulino, pero para los que le gusta esa clase de juegos de cartas, donde puedes mover las fichas, está ese, pero eso no significa que sea más estrategico, sigue siendo más estratégico, espirulino, y otros juegos de cartas también, ahora bien hay otro, también falla, se me olvido, es un juego que tampoco necesitas gastar mucho tiempo, no puedes jugar así, ni a poquito, si no tienes mucho tiempo para jugar realmente, entonces está bien, y si sean las presas bonitas, y trate de hacer un buen juego, y que pasa es que a veces caen más injusticias por esas cartas, pero es algo que a la empresa se le sale las manos, y ya no es otra cosa, así que no está tan mal, pero insisto, yo prefiero espirulino, en todo sentido, que es mejor en todo sentido, excepto que no se pongan las fichas, o así, la estrategia es mucho mejor, y se disfruta más, incluso más sencillo de aprender, pero ahora es más complejo de jugar, un otro juego que si es de Juvio se llama Juvio Pro, es un juego de Juvio hecho por gente, que jugaba Juvio, que extrañaba un juego online, que fuera gratis, que tuviera todas las cartas, y que estuviera en español, ya está, es el juegazo se puede decir, de Juvio, que lo que pasa con él, lo que pasa, es que la parte de Mash Macking no está equilibrada, pues no hay ningún equilibrio, simplemente alguien crea una sala, así como pasa en Juvio, y entra cualquiera, juegas, y ya, eso es todo, no hay forma como de saber tu que tan bueno eres, tu que tan malo eres, no hay forma de saber eso, entonces todos juegan contra todos, si ya, ese es el problema, entonces no puedes hacer batallas como que arrendidas, porque necesitarías encontrar a una persona que fuera de tu mismo nivel, y no hay tantas, pero si es suficiente, siempre hay más o menos 20 partidas o más, casi siempre abiertas, y cada vez hay más gente, si o sea el juego no es que cada vez se esté muriendo, sino cada vez antes hay más gente, cada vez más gente de Juvio se entera, que ese juego existe, y pues, eso es lo único que le falta, o que le faltaba, porque es que hace mucho tampoco que no lo juego, porque no lo juego, porque es que trae todas las cartas, y yo no lo conozco todas las cartas, son como 7000, 9000 cartas, y leérmelas todas así de golpe, y crear un deck, con tanta información, pues no tengo ni idea de como crear un deck con tanta información, por eso, es que, no lo juego, y porque son demasiadas cartas para medias conocidas, que yo no puedo jugar así, necesito ir más de a poco en poco, y no hay ningún tutorial, ni nada que me vaya en poco en poco, porque va al grano, ves, bien, entras al juego, creas tu deck, creas la sala, entras en una sala, y juegas, ya está, no pesa mucho, pesa menos de 2 gigas, si no más recuerdo, las cartas son muy veloces, o sea no esté tantas animaciones, si quieres les ponen, si no, pues no, y bueno, se le pueden poner carácter, incluso las cartas, y yo no sé, eso lo hay menos en casos, pero lo que va, pues casi está bien, excepto por esa parte del pvp, que, pues yo no conozco las cartas, y si no conozco las cartas, no puedo hacer un deck, si no puedo hacer un deck, si no puedo hacer un deck, no me siento, no puedo ser competitivo como para competir a la gente, que si sabe, eso, que si tiene eso, y que yo no, y poco a poco lo van actualizando, casi intentan ir con todas las cartas que trae el anime, actualmente, así que siempre intentan ir al avaluarse, tal vez vayan uno o tres meses atrasado el anime, en japonés, pero, ahí van, porque pues hay juegos totalmente free, o sea no te cobran absolutamente nada por nada, son cosas que alguien quiso, todo el juego se mantiene así, son cosas que gente quiere, gente quiere traducir algunas cartas, gente quiere poner ideas sobre cómo mejorar el juego, hay muchísimos clanes que están allí, a veces los clanes hacen torneos, en ese juego, pues precisamente porque está con, da el pie para eso, o sea hasta la herramienta se puede usar para eso, si, también haré un video sobre eso, debido a eso, esto que está pasando con judíos buen link, y que me gusta realmente judíos, que si me gusta, es que es un buen juego, el problema es que, la forma en la que Konami lleva los judíos online, no nos veía grande, porque no puedo jugar, porque no puedo jugar el juego que es PyTool, ya está en el juego, y menos un juego PyTool ni que lo hacen mal, porque incluso los que eran de pano lo hicieron mal, o sea, se lo tiraron al punto de que fuera injugable, y que fuera menos divertido, bueno que ya no fuera divertido jugar, pero los juegos, que no son online, si están más o menos, pues se puede decir que están bien, están bien, si, y eso lo que quiero hacer, y todo lo que quiero hacer es, una serie de guía, pasando en el juego más avanzado, que yo encuentre oficial de Konami, con las cartas oficiales y eso, de cada anime, es decir, el mejor juego de lluvia normal, el mejor juego de la serie GX, el mejor juego de la serie 5S, de la serie 0, y de la serie, la otra que no me acuerdo, Bear Rives, algo así, y así ir poco a poco conociendo todas las cartas, y así ya después poder jugar el otro iluvior, que les digo que es totalmente gratuito, que trae todas las cartas, que está en español, que siempre está actualizado, que cada vez hay más gente, incluso hay clanes, como te digo, los clanes de pena ayudar a mejorar, etcétera, muchísimos clanes hay, entonces es un juego bonito, y eso es lo que pienso hacer, entonces, próximamente en el canal estarán, pues esos videos suyos, también tenganme un poco de paciencia, porque son, pasarme tres juegos de lluvia, tres semanas que tengo, pues, va a ser difícil, sobre todo porque tengo que leerme 7000, o 9000 cartas que hay, va a ser difícil, con muchas cartas, y la idea es, por les enseñar bastante bien, si entonces eso les va a ser como esos juegos de tutorial, y el juego online, como ya lo puedo, para jugar, que ese es el problema grande, que yo le veo, que son demasiadas cartas, y que empieza ya con gente muy testo, y que yo pude ganarlos, pero, en general son vites, sobre todo porque no conozco las cartas, ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!